¿Qué tal mi gente? Bueno, sabéis que hay lío con Raquel Bollo y se le acusa de haber, bueno, de haber sustraído a su nieta. Os voy a leer un comunicado bastante potente que ha subido a sus redes sociales, Raquel Bollo. Vale, vamos a compartirlo y os lo voy a leer porque está aquí muy pequeñito, así que incluso lo leeré por mi móvil que es lo mismo, ¿vale? Bueno, en atención a las diversas informaciones que se están divulgando en redes sociales, así como por medios de comunicación sobre la información publicada por don Juan José Peña, la cual vincula directamente a nuestra cliente, doña Raquel Bollo, imputándole de forma gratuita que le han quitado a su hija. En primer lugar, hemos de poner en conocimiento tanto el autor de tales manifestaciones como de los diversos medios de comunicación que las mismas atentan gravemente contra la honorabilidad de doña Raquel Bollo Dorado, así como contra el derecho a la intimidad de la menor, lo cual dará lugar a acciones judiciales oportunas, es decir, que Raquel Bollo va a demandar a este chico. Y, en primer lugar, hemos y continuó de esclarecer que en ningún caso nuestra patrocinada ha incumplido el convenio regulador de las partes firmaron en su debido momento con carácter previo a que doña Alma Bollo comenzase su participación en Superviviente. Más bien, lo que ha hecho siempre y en todo lugar nuestra mandante ha sido velar por el escrito cumplimiento del mismo, así como por el interés superior del menor, es por ello que imputar el rapto de una menor a todas luces constituye una vulneración contra el derecho al honor de la señora Raquel Bollo Dorado, que dará sin lugar a dudas pie al ejercicio de cuántas acciones judiciales sean pertinentes en derecho contra el autor y los difusores de tal infundada imputación. Es decir, que si hay algún medio de comunicación que está informando fraudulentamente de esto, también se tendrá en cuenta a la hora de llevar a cabo esas denuncias no solamente a la persona que está anunciando esto, o sea, que fue el que lo comunicó en su momento, sino a los que se estén haciendo eco de forma maliciosa. En segundo lugar, es de especial relevancia mencionar que el hecho de relatar públicamente aspectos que vinculen de forma directa a una menor de edad es constitutivo de erosionar su especial protección, causándole un notorio perjuicio en su desarrollo personal y familiar. La nieta de mi representada es una persona anónima y menor de edad, debiendo la misma verse amparada por la Ley Orgánica 1.996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. En virtud de lo anteriormente expuesto, cualquier imputación sobre la conducta infundada que se le achaca públicamente a mi patrocinada será objeto de la correspondiente querella criminal por vulneración de su derecho al honor, reservándose a sí mismo cuantas acciones legales para defender el derecho a la intimidad personal de la menor de edad. Es decir, que se pone la cosa bastante tensa. La verdad que algo había leído sobre este tema, pero bueno, en fin, ni siquiera me había metido porque digo, es que el pollo que va a raptar a nadie. Pero bueno, en fin, ya sabéis cómo son las cosas. Me imagino que previamente, como bien dice aquí el comunicado, se llega a un acuerdo de custodia en el cual Alma Boyo va a trabajar y le da la tutela mientras que Alma Boyo, o sea, mientras que Raquel Boyo, sí, perdón, Alma Boyo no se puede hacer cargo de su hija, pues entiende, entiende que la tutela pasa a ser durante el tiempo, el periodo que vaya a estar en superviviente, se le da la custodia a su madre. Es decir, en este caso a Raquel Boyo, siempre y cuando se respeten los horarios, evidentemente simplemente es una sustitución de Alma Boyo, de Raquel Boyo por Alma Boyo, pero tienen que seguir en permanente comunicación con el padre y darle a la hija cuando le pertenezca y tal. Y no sé qué habrá sucedido, si habrá sido algún retraso o cualquier cosa, que ya el chico pues ha dicho que es un rapto y creo que acusar de eso es bastante grave, insisto. Yo no me estoy poniendo de parte ni de uno ni del otro, es decir, yo no sé cómo han sucedido las cosas. O sea, el chico este que anuncia que han raptado a su hija, en este caso Raquel Boyo, que su abuela, tendrá que demostrar cómo la ha raptado, porque para raptarla no es que la lleve cinco minutos más tarde, ¿no? Tendrá que ser que se la haya quedado y se la haya llevado a otra ciudad. En este caso creo que así no es. Raquel Boyo es una persona totalmente pública, que sabemos dónde está, dónde se encuentra, que permanentemente, cada tres veces en semana la tenemos en el plato de supervivientes, con lo cual entiendo que lo va a tener bastante complicado, insisto. Tanto como el rapto, me parece a mí que muy pronto ha hablado este chico sin saber, sin ser asesorado. Me da a mí la sensación, ¿eh? Así que nada, mi gente, esto es lo que puedo contaros. La verdad que va a tomar represalia Raquel Boyo, por supuesto, por derecho al honor, ya no solo contra ella, sino por su propia nieta. Me gustaría que me lo dejarais en comentarios. Veréis cuando venga Alma la que se va a liar. Vamos a tener el veranito movidito con este tema, porque fíjense, ¿no? Viene desnutrida, cabreada con Bosco y con todo el mundo, y llega a España y se va a encontrar con este pastel, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.